Hola que tal amigos de YouTube En esta ocasión vamos a hacer una entrada auxiliar Vamos a necesitar un soldador, como vemos, estania, un buen alicate, una pinza de punta plana, un tornillador phillips común y una pinza general Aparte un buen vaso de vino Primero vamos a hacer una extensión para conectar el hipo, para eso vamos a necesitar dos conectores jack y tres metros de cable mallado Todo por supuesto para hacer una conexión estéreo Cortamos primero con el alicate